Sé que mi vida al niño ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Y a la bici te queda bien Y por ti te sea el lugar, para decir Y ya no vamos la primavera Y si una vida nueva está perdiendo Y ya no vamos de nacer como ayer Cuando nos volamos de contra No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llato de regalos de tu alma Habrá mañana que nos te quiera abrazar Cuando nos volamos de contra Si el tiempo cae, te despedirá No habrá un instante el valor de tu vida No habrá más tarde en donde pase a buscar Cuando nos volamos de contra No habrá más llato de tu vida Sonido de ti Chemos en contra Así que talking